Vamos aquí ahora a conversar con Evelyn. Evelyn le va a indicar a ustedes cuál es el proceso y el rol de una persona de bienes raíces, los beneficios y cómo ella puede ayudar a usted a buscar, posiblemente no el castillo, pero su primera casa para un día ser dueño de ese castillo. Así que Evelyn. Bueno, muchísimas gracias. Y me dicen que lo bueno llega a lo último, ¿verdad? Y más cuando hay hambre. Y más cuando hay hambre. No voy a ser breve. Pero primeramente quiero darle gracias a todos por toda la información que dieron, porque sé que cuando todas esas bellas personas vengan donde mí, están sumamente informadas y preparadas. Pues vamos a empezar con la presentación. ¿Qué les pide? Ok, so, ¿cómo comprar su casa? Primero, compra dos de casa. O segundo, aquí yo tengo una clienta que va a ser su segunda casa, so, la información va para los dos. Next. Ok, ¿cómo saber si estoy listo? Primero tienes que saber cómo está tu crédito, que ya fuiste donde Juan y te dieron tu preapruebo. Después tienes que venir donde mí, ¿verdad? Nos sentamos, play the best work, please. Nos sentamos y tiene, ok, so, ¿cómo seleccionan tu banco? Ya lo sabes. Sé el poder de compra, que es muy importante. Muchas personas viven y me dicen, Evelyn, me dan un papelito y yo lo veo, me dicen, oh, yo quiero comprar una casa de 600 mil dólares. Pero la casa de 600 mil dólares con una pre-cualificación no nos va a llegar a ninguna parte. Ok. Necesitamos un preapruebo. Necesitamos unos agentes bancarios que estén calificados para darle la aprobación adecuada. Porque cuando yo vaya y empiecen a dar vueltas con ustedes viendo propiedades y encuentren la adecuada que pueden manejar tanto y que entonces tengamos algo que no nos sirva, no solo ustedes van a llorar, yo también. Ok. Entonces, no se pongan un poco miedo cuando digan, no puedo trabajar contigo ahora, porque muchas personas se ponen. No, no. Ok. So, um, so, I think, can you go to the next one? A little bit, a little bit, a little bit. Ok, the next one. Ok. ¿Cómo consigo la casa perfecta? Primero que tiene que hacer es conseguir un agente de bienes raíces después que tenga tu preapruebo. ¿Verdad? Ah, ahora, antes de julio del 2024, no tienes que pagar nada por trabajar conmigo. ¿Después? Tienes que pagar, bueno. ¿Después? Así como le pagas al abogado para la transacción, así como le pagas al inspector para la inspección de la unidad, así como le pagas a tu doctor cuando vas a chequearte. ¿Por qué? Porque somos profesionales que te vamos a ayudar. Y más en esta compra, una de las compras más grandes de tu vida, ¿verdad? So, para encontrarlo le puedes preguntar a tu banco, a la iglesia, a tus amigos, familiares, personas que están cercanas a ti y que tengan credibilidad. No el vecino que tenga la bodega, que te digan, no, mira, trabaja conmigo. No, traten de tener un poquito de coherencia y conocimiento en quién tiene información adecuada. ¿Puedes volver ahora? Gracias. Voy volver un poco. Entonces, ¿qué sabemos ya todo eso? Te sientas conmigo. Yo me siento y te doy un contrato. El contrato dice lo cual me vas a pagar. Ahora, antes de julio, ¿cuánto me vas a pagar? Nada. Así que vamos a darnos rato y lo calificamos a que no me pongan. Y me paga ahora es el vendedor. Lamentablemente, para el comprador, la asociación de Realtor NAR perdió una demanda en la cual el comprador ahora va a tener que pagarle a gente de bienes raíces. Pero no es 6%. Quien le cobre 6%, dígale no y siga caminando. ¿Ok? Ahora, si usted cree que puede pagar el 6%, pues amén, nosotros felices. Pero todo es negociable. Better to stop it. Ok. Entonces, si está conmigo y va a repasar una hoja en la cual... ¿Puedes ir a la siguiente slide? Esta hoja aquí, yo te voy a preguntar, ¿cómo te gusta la casa por fuera? ¿Por dentro? ¿Cuántas habitaciones? El parqueo. It's really hard to see, I know. El parqueo. Todo lo que tú tengas en mente. Yo te voy a preguntar. Yo te voy a conocer más que los que te conoces. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque quiero que hagas la decisión más correcta posible. ¿Verdad? Porque después que te mude, vas a decir, esta Evelyn, que no me formó bien, que no me escuchó. Estas fueron mis necesidades. Y ahora no me siento cómoda con la compra. Y tengo un gasto muy grande. Ok. So, you could go to the next one. Go back. So, te sientas conmigo, yo te pregunto. Tu poder de compra es de una cooperativa, un condominio, una familia, dos familias, cuatro familias, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Ya hablaron de la cooperativa en el condominio. Si tienen alguna pregunta al final, vuelvo a repasar. Pero básicamente la cooperativa no te da un D, no te da un papel. El condominio es comprador de acciones. Ok. So, tienes certificado de acción de compra. ¿Verdad? No tienes un D. El condominio, sí. Es lo mismo que una casa, pero es un edificio. Los dos tienes un HOA y ellos son los que corren la asociación. Antes de comprar, necesitas hacer una entrevista con ellos. Son un poquito estrictos en ciertas cosas. Yo te entrego para saber las respuestas de estas preguntas. Edna, un momento. Entonces, si la persona está comprando una cooperativa, dijimos que el banco tiene que aprobar al cliente, la persona que está comprando. El banco también tiene que aprobar el edificio. Sí. Muy buena pregunta, Mauricio. ¿Y Juan sabe dónde está Juan? Yo lo llamo y le digo, Juan, este edificio está aprobado por lo mismo, porque el proceso es tan árduo. ¿Ustedes creen que esto es muy fácil? Esto no es muy fácil. Dicen, ¿qué le vamos a pagar tanto dinero a esta muchacha? El trabajo que se hace es bien árduo para que uno pierda tiempo ni dinero al final. Tenemos que asegurarnos que la cooperativa esté fuerte financieramente. Porque imagínense que usted va comprando algo y se muda y mañana la cooperativa no tiene dinero. Y después dice, ay, no hay que dar para el elevador. ¿De dónde sale el dinero? De los bolsillos suyos. El edificio, ¿verdad? Y la oficina, sí, sí. Edificios se caen, que se le filtra agua, todo eso sale de los bolsillos. Entonces, nosotros somos un poquito de todo en el proceso, pero tiene que coger a la gente adecuada, no aquel que nada más quiera pasar la transacción y cerrar y bye-bye. Y entonces tú dijiste algo muy importante y te lo pregunto porque yo pasé por este proceso. Yo compré una cooperativa, ¿correcto? Entonces hay un proceso que la persona que está comprando, el banco tiene que aprobarlo, pero esas personas, ustedes, también tienen que ser aprobados por la cooperativa. Y es un proceso interesante. Sí, muy interesante. La verdad que puede que el banco te apruebe, pero la cooperativa no. Y ahí es que nos sentamos y a veces no te va a gustar que yo te diga, mira, esta cooperativa no te conviene, pero es porque después que pasas dos y tres meses en el proceso, te niegan, ¿verdad? Yo trato de ponerte en un lugar, en una posición donde vas a ser aprobado al final. Con los requisitos tuyos de tu familia, del área que te conviene, de la escuela que te conviene, del parque que le conviene a tus hijos, tú sabes, y todas esas cosas. Y por último, una cooperativa también tiene ciertas restricciones que el banco no pueda tener. Por ejemplo, el banco te puede dar un préstamo donde tu edad puede pagar inicial 3 o 5%, pero puede ser que la cooperativa pida 20% de entrada. Sí, 20, 25 y hay una que está 40%. ¿Ok? ¿Mentage? Sí, a ver, sí. Sí, sí, sí. Estos son diferentes tipos de viviendas, ¿verdad? Condominio, cooperativa. La de abajo es personas que tienen 55 años para arriba, ¿verdad? Eso también es un condominio, aunque se vean como casas, son condominios. So, hay opciones de condominio. Nada más son dentro de un edificio. Next slide. Ok, se encontraste la propiedad perfecta para someter la oferta. Ahí hay que empezar a bailar bien, ¿verdad? Me dice, Evelyn, mira, esta es la casa. Cuando tú me dices, dale, yo brinco. ¿Verdad, María? ¿Por qué? ¿Por qué? Y notan el título, notan ninguna parte. Pero llama la gente, dice, ¿qué pasó con el otro contrato? No me dice nada. No, que la gente no lo quiere. Y entre búsqueda y búsqueda y búsqueda, encontré que había un desbalance de la tierra y el edificio se estaba poco a poco cayendo. Y yo le dije a ella, si tú la compras, yo no te voy a tratar con esta compra. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú no me vas a ver con buenos ojos, porque vas a perder la inversión. Y tu vida también está adentro. So, hablamos de la oferta, le digo, ¿qué es lo que el mercado dicta de que esa propiedad vale al momento? ¿Verdad? Y le enseño con número. Yo solo enseño con número. Mira, si la quieres, vamos a someterle 500 dólares. Si está ahí, vamos, 450. Puede que la pierda. Pero si me vienen, si nos sometemos 450 y tú crees que te interesa, yo vengo y te digo, mira, me dijeron, me negaron la oferta. Pero si te interesa, podemos someterle un poco más. Entonces, yo trato de educarte en cuanto a someterle. No te puedo decir someter tanto. Legalmente no puedo decirte la cantidad que someter. Pero está en ti, en cuanto tú quieras la propiedad y en cuanto quieras someterle por encima. El señor ya me estaba diciendo que él sometió una oferta y a alguien se le fue por encima como por 25 mil dólares. Hay veces que ustedes no me creen cuando yo les digo, si la quieres, tienes que ser agresivo. Después que la pierden, entienden que debieron de ser agresivo. El mercado que estamos ahora, tenemos que ser un poquito inteligente y saber escuchar el profesional y confiar en el profesional que está trabajando. Si no, pues entonces vamos a tomar un paso atrás y decir, ok, no estoy listo para esto. Se somete a la oferta, vamos a decir que la aceptaron. El siguiente paso es, next. Hacer una inspección de la unidad. Por lo que le dije, ese edificio que estaba cayendo, antes de la inspección yo sabía lo que estaba pasando. Pero el inspector viene y chequea la estructura del edificio. El techo, abre la llave, abre la presión del agua, si el agua corre, si hay termitas, todo, lo chequea todo. Si no tienes un inspector, yo te recomiendo tres. No te puedo decir, ya, por favor, tú me conoces, dime uno. No, no, son tres. Ojo, Hugo. Es el único que, pero que iba a decir algo del inspector. Y una cosa también que quiero añadir del inspector. Nosotros, cuando vamos a través de este proceso, es un proceso emocional. ¿Correcto? Entonces, como dijo Francisco, compramos los muebles antes del cierre. El inspector no. El inspector va ahí sin emoción. La inspección va ahí con escalera, con una lenteña. Él no le importa si la casa es amarilla o roja, no. Él es lo que quiere ver la estructura de la casa. Y si esa casa va a durar 30, 40, 50 años más, después ustedes se muden en esa casa. Creo que Pedro, ¿te iba a añadir algo? Gracias, y gracias a él. Entonces, el inspector es como un mecánico cuando usted compra un carro usado, ¿verdad? Usted quiere saber, bueno, yo sé que yo voy a comprar este carro porque las casas, igual que los carros usados, se venden como es. Está así, así es que se vende. El inspector de casa o inspectora, porque hay inspectoras también, ¿verdad? Yo conozco unas cuantas. Y ellos van y evalúan el estado físico de la casa y también de los electrodomésticos, la bola, el techo, ¿verdad? Ellos vienen con unas rodilleras a veces, se ponen a gantear porque tienen que chequear la estructura en todos los lados. Los puntos eléctricos, la electricidad, la plomería, ¿verdad? Si hay una situación que ellos no pueden ayudarte con eso, como un problema estructural, hay una pared que no es solamente un daño pequeño, sino algo bien grande. Ellos te van a decir, mira, aquí puede ser que tú necesites un ingeniero. Entonces, cuando ellos te dan un reporte, tú puedes asistir a la inspección, ¿verdad? Para ver cómo está la situación. Pero ellos, como quieran, tienen que dar un reporte el próximo, entre 24 y 48 horas, bien rápido ahora, con la tecnología. También pueden chequear de humedad para ver si hay moho, ¿verdad? Hay muchas cosas que ellos revisan para asegurarse que usted sepa en qué se está metiendo, ¿verdad? Porque es una gran casa grande, está bien pintada, está linda, ok. Pero hay muchas cosas que usted no sabe, ¿qué es lo que tiene la situación? Ahora, hay muchas personas que están viviendo su casa que no quieren que usted tenga un préstamo FHA. Hay unos cuantos tipos de préstamos que requieren una inspección. En el año 2020, 2021, la gente le estaba volando por encima a la inspección. ¿Usted va a comprar un carro sin saber cómo está? ¿Más usado? No. Pero había mucha gente que lo estaba haciendo y le estaba volando eso. Eso le va a costar mucho dinero arriba. Una inspección no vale normalmente desde 500 a 1.500 dólares, dependiendo del tamaño. Y si es un apartamento... Dependiendo de la unidad. Correcto, la unidad. Y si es un apartamento, hasta menos. Entonces, eso es algo que usted va a comprar o bien grande, que vale mucho dinero. Ese es un paso que no quiere repasar, ¿ok? Entonces, tiene que completar su inspección debido a muchos diferentes tipos de préstamos. Hay préstamos que no lo requieren y hay unos cuantos que sí. Y por eso es que a veces cuando están vendiendo dicen, ah, no quiero ese tipo de financiación. Cuando ellos quedan en el reporte también, ahí tú decides, si hay algo que me va a prohibir de comprar, ahorres el tiempo. Porque después de ahí, ya vengo a hablar del abogado, el abogado y también la gente de Bienes Raíces, utilizan esa inspección como razón por la cual reducirle el precio. Usámonos. Usámonos. Bueno, la manera que te he comentado ahora, lamentablemente, es un poquito difícil. Es su decisión, ¿verdad? Ok, si, no sé, hay una habitación que necesita que se le arregle unos cuantos hoyos. Ok, decido que mato la transacción completa o elimino la transacción completa porque el vendedor no quiso negociar conmigo por arreglar esos hoyos por 500 dólares o sigo con la transacción, ¿verdad? No, pues obviamente usted ya ha luchado tanto para la infección y tanto que va a decir, no, pues ya, yo lo arreglo. Bueno, yo estaba hablando de problemas un poco más grandes. No, el techo. No, el techo no, ya eso es otra cosa. Eso es algo cuando viene un especialista ya de rufo y tú lo cotizas. Ahora, Pedro, cuando son cosas del techo y ya antes de tú entrar en el contrato, sabía que la casa estaba bien, estaba siendo vendida como está. Ah, tienes que aceptar la propiedad como está. Ok. Entonces, en ese caso, ¿pueden hablar un poco del abogado? Sí. Jax, muy lloro. Entonces, la razón por la cual cuando tú haces una oferta, ahorita contigo, me veo, quiero todo esto, es que tú le pones lo que se llama en inglés contingencias o peros, ¿verdad? Yo quiero comprar esta casa, pero tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro, ¿verdad? Esos peros son razones por la cual usted puede dejar la oferta y irse para su casa con su dinero, que puso como un depósito de buena fe. El trabajo del abogado es proteger sus bienes y sus intereses y asegurarse que todo lo que tenga en el contrato se cumpla. Ahora, Pedro, en el... Oh. ¿Papá? En el estado de Nueva Jersey, antes de tú firmar el contrato, el vendedor está obligado a decirte la condición de la propiedad. Lo cual es bueno, nosotros no lo tenemos opinado yo, pero en el Jersey sí. ¿Ok? Eso te dice, no, mira, la casa tiene una columna que tiene problemas, el rujo tiene problemas, la abuela tiene problemas. Ahora está en ti si tú entras en el contrato. Y la razón que los vendedores no me gustan tanto cierto tipo de financiamiento es porque requieren esa inspección. Entonces, si el inspector encuentra algo que no estaba reportado anteriormente, ahora nuevamente lo van a tener que apuntar y eso se va a dar valor de la casa un poquito. Ok, entonces, con el abogado. El abogado, hay personas que me preguntan cuál es el precio del abogado. Yo no lo doy el precio de otra entidad a nadie. Usted lo llama, le pregunta cuál es tu cotización, si le conviene o no, pues vaya con el otro. El abogado, siempre digo, traten de buscar un abogado de bienes raíces. Yo entiendo que su tío sabe de leyes, pero su tío no ha vendido casa antes. ¿Ok? Y usted no quiere perder su casa. El abogado le ayudará a preparar el contrato, asegurarse que todas esas contingencias que fueron estabilizadas antes, estén cumplidas. ¿Ok? Y que el título esté limpio, para que después no venga el primo del vendedor anterior y le diga que esa casa es NIE. Y ha pasado muchas veces. Para eso usted le paga el abogado, para estar empapado de esa información. Y nosotros como gente de bienes raíces también somos un poquito metiche, ¿verdad? Como buen dominicano. ¿Por qué? Porque buscamos por el bienestar de ustedes. Siempre estamos encima de todo, del banco, del abogado, del inspector, de todo el mundo. Es como que movemos todas las piezas juntas, ¿verdad? Porque a veces el comprador se le olvida, o que no tiene la noción. ¿Verdad? So, después de todo eso, se pasa el préstamo al banco, o la información al banco. Entonces, usted se sienta a esperar. A veces se siente como, ¿Qué, no ha pasado nada? No me llamo, ¿qué ha pasado? Yo no tengo que decirte nada. Ahora el banco hace su trabajo. Juan, Marcelo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ok, entonces, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué hacen ustedes? Mientras estamos... Cuando la oferta está sometida y todo, clearance. Bueno, ya después de que la oferta está sometida y aprobada, entonces ahí nosotros recibimos el contrato de vuelta. Sí. Ahí nosotros entonces sometemos la aplicación, se lo llamamos análisis. Esta es la parte ya más extensa, como el banco. Ahí es donde nosotros le pedimos a ustedes que nos proveen documentación ya... No se siente. Más recién, actualizada la palabra. Entonces, de ahí tomamos toda la información, se la sometemos a un analista. Esta analista va a hacer una revisión ya más profunda y va a... No puede que no haga preguntas en relación a la información que ustedes nos proveen. Por ejemplo, si hay depósitos que no pueden ser verificados, necesitamos determinados de bienes, qué tipo de gastos tienen. Entonces, se hace un análisis más profundo, ¿verdad? De su capacidad de compra y de pago. Entonces, al someter... Esa aprobación se da en aproximadamente una semana, unos dos a cuatro días total. En el caso de una cooperativa, tenemos que someter la documentación. O, en el caso de nosotros, el banco se encarga de trabajar directamente con el administrador de la cooperativa para asegurarse de que estos cumplan con el requisito necesario del banco. Condominantemente, el banco procesa su aplicación. El banco le asigna a una persona que sirve como de procesador. Nosotros le llamamos client care specialist, que es una persona que sirve de intermediario entre nosotros, entre los... El mismo analista del banco. Y ellos son los que coordinan, ¿verdad? El proceso ya después que nosotros sometemos el contrato junto con su aplicación. Se manda a hacer una tasación. La tasación a diferencia de la inspección. La inspección se enfoca en trabajar directamente para ustedes, para darle saber si qué problema cosmético o físico tiene la propiedad. No tiene nada que ver con el valor de la propiedad en sí. Como dijo Pedro, lo comparó con un mecánico. Es exactamente así. Ese inspector le da a saber a ustedes si la casa tiene algún problema de termita, si tiene problemas como de cruzo, si tiene problemas de plomería, de felicidad. ¿Verdad? Que es importante. Una tasación no necesariamente se enfoca en eso. No necesariamente se enfoca en el aspecto cosmético de la casa en sí. Sino se enfoca en saber el valor actual de la propiedad. Y eso se determina mirando casas que se vendieron con dimensiones similares en un radio de una a dos millas. Se miran las últimas ventas que se han hecho en los últimos seis meses a un año. Y eso le ayuda a tener comparaciones. De hecho, el reporte incluye comparaciones de propiedades que se vendieron recientemente. ¿Verdad? De tamaños similares a las suyas. Y eso se enfoca en eso. En el valor físico de la propiedad. Cuando llega la tasación, cuando viene ya la aprobación del underwriter, el underwriter o el analista, mejor dicho, nos dice si hay algún requisito adicional. Si hay algún documento adicional que se requiere. Entonces, nosotros trabajaremos el procesador, el procesador, junto conmigo, vamos a trabajar directamente con ustedes para recibir cualquier documentación que se necesite. Hay veces que no se necesita, hay veces que sí. Y ya al mismo tiempo, el abogado entonces se va a encargar, junto con el abogado del banco, se va a encargar de hacer la revisión del título, como dijo Evelin anteriormente, para asegurarse de que el vendedor no tenga bancarrotas, no tenga ningún tipo de gravamen o link que esté pendiente, que al completarse la transacción de compra y venta entre usted y el vendedor, nadie venga a tocar la puerta mañana a decirle que usted le debe dinero. El banco necesita hacer lo que le llaman una verificación de ese título y necesita también asegurar ese título. Entonces, ellos son los que aseguran que nosotros, al invertir en ustedes o en las propiedades sí, que le hagan la garantía del banco, no vamos a tener ningún tipo de problema después. Entonces, ya después que se tenga todo eso, ese proceso, en el caso de una casa de una a cuatro familias, es un proceso que se toma entre 30 y 45 días promedio, ¿verdad? Si la propiedad viene con problemas, si hay cocinas, si hay basement que fueron modificados, que no estuvieran ahí, entonces eso alarga el proceso. Si a la revisión del título vienen con problemas, o sea, que el vendedor se le olvidó pagar un ticket que le dieron por no limpiar la cera, entonces eso hay que limpiarlo antes de que se concluya el traspaso. Entonces, ese proceso sí puede que alargue el proceso de compra, pero si no, una transacción de compra está diseñada para durar entre 30 a 45 días. Yo he visto casos en que hemos completado en dos semanas, tres semanas. Pero, en verdad, lo correcto decirle es que se toma entre 30 a 45 días y puede extenderse dependiendo de ello. En el caso de las cooperativas, es un poquito más extenso, porque independientemente de la evaluación que el banco hace directamente con usted, el banco también tiene que evaluar la cooperativa, y en eso nosotros tenemos que interactuar con la gente que maneja, que administra la cooperativa, en proveerlo de información que necesitábamos, y en eso va, un lleva y trae, que eso hace que se extienda un poquito el proceso, y por ende, las cooperativas se les da un plazo hasta 90 días. Pero también, en el evento de que la cooperativa ya está aprobada, a usted también lo ha aprobado como nuevo miembro del board, como nuevo miembro de la cooperación en sí, el proceso puede durar entre 30 a 45 días. Pero está diseñado en un caso de cooperativa que dure hasta unos 90, en el caso de que fuera necesario. Bien. Entonces, muchas gracias. Entonces, ya tenemos la aprobación. ¿Qué sigue después de eso? Gracias, Mark. Gracias. Oh, ¿quiénes? Oh, ok. Antes de que haga eso, Marili, le cuento que, lamentablemente, no hablamos de todo específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, Juan tocó un poquito en esto. La razón por la que yo me siento y hago el análisis del mercado y comparo la propiedad que le interesa es para ver si no se le hicieron ninguna añadidura a la propiedad ilegalmente para evitar todo el problema final, ¿verdad? Porque a veces le dicen, no, son cuatro habitaciones que te estás consiguiendo por 500 mil dólares. Pero, al fin y al cabo, en los libros son solo dos habitaciones. ¿Viene acá? Amariz. ¿Miselle? Tiene que la vivienda, cuando se registra, tiene un plano que se registra en el gobierno, en los registros. Entonces, si alguien modifica la propiedad, eso debe de registrarse también. Si no lo registra, cuando va el inspector, y ve, oh, pero está registrada, está registrada por dos habitaciones, pero tiene tres. O tiene el sólano, que no está arreglado, pero lo tiene modificado, y tiene habitaciones, tiene un baño. Eso es. Porque ya, originalmente, cuando se construye la casa, que se hace el registro, se registra de una manera. Entonces, cuando, antes de cerrar, también viene un agente del gobierno a verificar que todo está, cómo está registrado en los registros y en los planos del gobierno. ¿Ok? Eso viene siendo un certificado de ocupación. Entonces, usted dice, bueno, estoy comprando este multifamilia, tiene un sólano terminado, yo lo puedo rentar. Que viene el gobierno y le ponen una multa a usted. Porque si no tiene ese certificado, entonces, no lo puedo ocupar como otra unidad nueva. Entonces, todo eso pasa detrás de las escenas, como dice la gente. ¿Vin? Ok. ¿El QR Code? Sí, 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 sí. Ok, wow. Yo sé que tenemos un poquito grande. Pero, ok, vamos a decir que seguimos este proceso y que completamos todo lo que dijimos aquí, que trabajaron con los profesionales que están aquí, ¿correcto? Y que estamos ese día del cierre, estamos firmando documentos y firmando documentos, firmando documentos. Ya después que firmen los documentos, ahí es cuando le vamos a entregar los llaves, ok? En su bolsa, soy yo, se la doy. En su bolsa, tú eres un llave, ¿no? ¡No! ¡No!